Esta canción a mi me gusta mucho Porque compagina con mis sentimientos Que dice El 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En carne y sal Tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia ¡Sí, señor! Y se la muta y patillar Sobre Lomas y Sabana Y se la muta y patillar Sobre Lomas y Sabana Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Oye, yo lima, mi amor Lo que le he dicho, me enamorado Pero vaya a gozar ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! Aquel niñito, aquel niñito Hoy vence a yo, se lo llevaron su padre pa' Villanueva Hoy es un joven, que regresó Y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra Un acordeón, fue gran encanto De aquel niñito que presenció una parranda Tocame, pidiame el viejo Ese día viva el colegio Y allí parado me quedaba Darme a la casa llegaba y me sentaba enseguida Darme a la casa llegaba y me sentaba enseguida Hace tareas de mentira, porque papá me pegaba Hace tareas de mentira, porque papá me pegaba ¡Buena! ¡Este! Pero vaya a gozar, vaya a gozar Con el esfuerzo que hacían mis padres Gané diplomas en un plantel educativo Yo mi mi criado, no de ambulante Les agradezco como buen hijo de servicio Y si pudiera reconocerle Los corazones que se nos van a enseñar Y se volvieran a enamorar Y al poco tiempo naciera yo nuevamente Entre la monta y plantilla Sobre lo más de Sabana Cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Capi, mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Capi Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios, me decía Y vivo en la justa, mi pueblo Me llamo Dios, me decía Y vivo en la justa, mi pueblo Tanta, mi pueblo Y en la justa, mi pueblo A ti Engineeron Y en la justa, mi pueblo Íjalo antes Voy a debutar ¡Gracias!